hola hola chicas chicos bienvenidos una vez más este es su canal hablando y componiendo compatriotis aquí les traigo a estos juguetitos que estuve encontrando en la tienda de walgreens al 90% no están marcados en mi tienda ya hay muchos juguetes que están al 90% así así que para que si quieren ir a darse una vuelta hay muchos que todavía no los marcan apenas los están cambiando de precio entonces ahí para que si ustedes quieren preguntar bueno pues ya puedan hacerlo verdad yo estuve agarrando este librito este librito para niños están por 75 centavos ahí está 75 centavos está de 7 49 75 centavos los bebés llorones están a 2 con 59 de su precio pues supuestamente a 2 digo 25 99 verdad están a 2 59 yo estuve encontrando 2 así sé que me los traje están pues están muy bonitos miren trae su chupón y aquí dice aunque aquí les voy a animar un poquito lo que dice bien dice que llora lágrimas de verdad así es de que pues para que ya después vamos a estar viendo a ver qué tal sale verdad dice ahí está traen diferentes idiomas y ahí dice que llora a lágrimas de verdad parece que se le echa pues se le pone agua se le pone agua para hacerlo llorar ahí están y solamente pues en mi tienda encontré estos dos así de que pues me los traje se me hicieron muy bonitos de estos y habían más de los libros y si hay más pero solamente agarré uno también lo agarré ese si estaba marcado ese sí estaba marcado que estaba 75 centavos hay otros muñequitos que están igual de 9 99 está están por un dólar son como de star wars y pues si hay varios hay varios lo que hay más son como rompecabezas de eso sí hay varios que también están al 90 por ciento y solamente pues revisen cuando vean las etiquetas revisen los códigos de barra porque a veces los productos pues están cambiados de lugar entonces pues para que se vayan a la segura verdad pero cuando no están marcados como esos que no están marcados bueno pues pedirle al cajero yo por eso agarré este librito para así al llevarlo pues ya ven que a los cajeros se molestan si vamos solamente para preguntar por el precio de los productos entonces pues yo me llevé este y ya cuando lo bueno escaneo entonces le dije que si me podía escanear este muñequito me dijo que estaban en 259 y como yo había visto que estaba otro y son igual o sea son de los mismos le dije que si me podía escanear otro más porque lo iba a agarrar otro que estaba ahí y pues si ahí está lo que estuve pagando por los tres juguetes fueron 593 en esta cuenta pues estamos en ceros en en puntos nos terminamos como dicen todos los puntos verdad hay que empezar otra vez a trabajar para acumular puntos pero bueno no importa se me hacen buen buen precio ya que pues como dicen el puro librito está en su precio regulares de 7 dólares verdad entonces pues estamos pagando menos de lo que cuesta el librito por los tres productos así es de que pues ahí está si les interesan a ustedes estos se los voy a mostrar lo que es el a mí me gusta como dicen muchas veces yo me guío más lo que son por las fotos verdad pero bueno también les voy a poner ahí el código de barras para que si ustedes quieren el código de barras ahí está lo que es el del del librito y estos hay de diferentes o sea hay diferentes y parece que todos están al 90% y pues yo yo solamente encontré este pongo el código de barras ahí está ese es el código de barras para este producto así es de que para que si ustedes quieren buscarlo bueno pues ahí están y puedan buscarlo pidan que se los escaneen no va a estar el precio marcado pero pidan que se los escaneen ok este si estaba en mi tienda estos no ok entonces me despido les deseo que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver estos vídeos nos vemos hasta la próxima adiós